ya las 3 de la tarde con 41 minutos aquí en hoy 89.7 FM y encantado de tener aquí en cabina a Soylo. Encantado yo, encantado yo, muy feliz de estar aquí. Si digo Soylo, se oye peor que si digo Soylo, el mejor Soylo. No, no, yo prefiero como lo decís aquí. Ah, ¿te gusta? Eso es chistoso. Sí, porque luego escribí una canción que se llama Soy yo. Ok. Entonces jugábamos con él, que la compuse aquí en México, que era como el Soylo mejor, Soylo que necesitas, Soylo que tal. Me gusta Soylo. ¿Has conocido a Zoilas? No he conocido ninguna a Zoilas. Aquí en México no, en España sí conozco. Por ahí de repente se burlan porque le hacen Soy la gorda, ¿no? Bueno, pero también se puede decir cosas muy bonitas. También se puede decir. Soy la hostia. También, también. O sea, esto es mi padre. Soylo, qué gusto tenerte en Tierra Azteca, decías, este, ya en la doceava vez. La doceava vez. Sí, sí, sí. Y ahora vienes, ¿a qué? A comer tacos. Ya estás cansado de venir. Bueno, ya no sé ni qué probar. Ya digo, ya no. Oye, pero en 12 veces que has venido de comida todavía descubres cosas. Todavía descubro cosas. Estoy buscando el mejor taco al pastor. Cállate. Pero como, yo creo que como todo mexicano, su vida se basa en buscarlo. Pero, ¿sabes que nosotros tenemos una teoría de tacos? Que siempre decimos, yo siempre digo, que el mejor taco siempre está cerca de tu casa. Porque el pleito siempre es así de, tú no conoces los que están por mi casa. Son más buenos que los tuyos. Sí, es verdad, es verdad. Todo el mundo dice. Es como la comida de la abuela. Exacto. Siempre la de tu abuela es la mejor. Siempre la de tu abuela es la mejor, exactamente. Entonces, oye, y ahora, digo, ahorita le entramos a las canciones. Muchas colaboraciones. Una de ellas con Sofía Reyes. ¿Ya fuiste a Monterrey también? Con Sofía estuve en Monterrey hace poquito por allí. Ok. Es que he estado por prácticamente todo México. Ok. Me falta poquito por conocer. Puebla. Puebla no he estado. Ah. Tiene, Puebla, tiene muchas iglesias. Pues a tope. ¿Qué tan religioso eres? ¿Yo? Me gustan las iglesias, pero la religión, pues bueno. Pero hay muchas muy bonitas. Sí, sí, sí. A mi padre sí que le gustan las iglesias. Mi padre me enseña muchas iglesias. Cuando ves que vamos de viaje por cualquier lado, mi padre quiere ir a ver las iglesias. Ok. Y yo, bueno, vale, te espero fuera con una cerveza. Bueno, que aparte, aquí en las iglesias de México venden mucha comida. Sí. Mucha. Fuera de las iglesias, claro. Afuera de la iglesia. Qué maravilla. O sea, por ejemplo, esquite ya probaste, ¿no? El otro esquite. Sí, sí, sí. Fuera de la iglesia, después de misa, es un comedero, o sea... Es una fiesta, o sea, el día de misa es una fiesta. Claro. Aquí también es el domingo. Claro. ¿El día de ir a misa? Sí, claro. Sí, sí, sí. Jesús es el mismo. Es el mismo. Sí, ¿no? Ya sabes que trabajó los seis días y descansó el domingo. El séptimo. Como eso en todas partes es igual. Es en todas partes igual, exacto. Yo creo que me equivoqué y trabajé los domingos y descansé seis días. Uy. Oye, cuéntanos justo esto, a la hora de... ¿Cómo es tu vida de chambear? O sea, ¿trabajas muchísimo? ¿Es más de inspiración? Depende. Hay semanas como esta que tenemos que venir a México y tenemos siete días seguidos, 24 horas al día, haciendo cosas sin parar. Ajá. Y luego hay veces que estoy en mi casa en Madrid y me levanto cada tres días sin hacer nada. Ok. Esperando que la inspiración divina me llegue al séptimo día. Claro. Luego pasan dos meses y sigo en la vida. Luego pasan dos meses y sigo en lo mismo, pero bueno, no pasa nada. Pero bueno, sí es verdad que no hay horarios. Puedes estar trabajando el lunes a las tres de la mañana y un domingo a las cinco de la tarde no tener nada. Claro. Sí, es como más... Pues eso, la vida es un poco del artista. Sí, es irreal todo. Como muy... Ahora no sabes muy bien dónde estás, en qué sitio vives, ni nada. Pero bueno, me gusta mucho. Estoy muy feliz. Oye, y ahora esta... Porque siento también que hay una diferencia entre cuando eres un artista, de repente que estás muy a su bola, diríamos, ¿no? Trabajando tú solito y demás. Pero llega esto de las colaboraciones, los featureings y demás. Y debe de ser también diferente como las parejas mismas. O sea, debe ser diferente con cada uno. Bueno... Sí, a ver, a mí me gusta mucho colaborar con gente que son amigos míos, que sale natural. Ok. Yo no... A Pati, que la conozco... Antes de grabar la canción que saldrá con ella, la conocí ella hace seis, siete meses y nos llevábamos muy bien. Habíamos coincidido en varios conciertos. Entonces, a la hora de grabar era muy fácil porque era como estar en casa con un amigo, tomando tequila, estaba regalando tequila, mezcal. Es brava, Pati. Sí, sí, sí. Es brava. Sí, mucho, mucho. Es muy amiga de hoy. Ajá. Entonces, pues muy, muy cómodo. Con Sociedad Reyes igual. La conozco por parte de un productor que tenemos en común, que es con el que grabamos la canción. Ajá. Entonces la colaboración ha salido también muy natural. Con los gemeliers que saqué tema hace un par de días ahí en España. Ellos son más amigos que cantantes para mí, prácticamente. Yo les conozco desde hace ya un montón de tiempo. Entonces, me gusta colaborar con amigos y que salga de forma natural en casa, después de cenar y sin presión de nada. Las discográficas me dan un poco de pereza, la verdad. Porque luego, antes es que había, era un tema como de mucha presión, ¿no? Lo imaginábamos con escritores que te decían, ahora le acaba el libro y dices, ¿cómo lo voy a acabar? Claro, claro. Porque aparte es eso, ¿no? Creo que en una época en donde todo es tan inmediato y oímos tantas críticas a la inmediatez, se nos olvida que todo también lleva un proceso. Y que es padre disfrutar ese proceso de que no sean tan inmediato. Sí, a mí, yo es de las pocas cosas que pedía a la discográfica cuando firmé el contrato. Les dije, vosotros queréis firmarme porque os gusto yo, así como soy, sin discográfica, sin disquera ni nada. Así que mi única condición es que no me pongáis, no me obliguéis a hacer nada. Claro. O sea, voy a seguir haciendo lo que yo quiera con los plazos que yo quiero. Y si quiero sacar una canción mañana, la saco mañana. Claro. Y si quiero que esta canción salga el lunes, va a salir el lunes, no un jueves, porque sí tiene más engagement en redes. No, 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 déjame. Y si quiero subir un selfie, subo un selfie. No quiero fotos profesionales. Claro, sabrían de repente. Sí, sí, sí. Creo que es muy importante saber hoy, a pesar de vivir en un mundo, decíamos, tan digital, tan de fotografías, tan de filtros, la realidad es que sí es bastante fácil ver la autenticidad de las personas. Porque ves mucho más, sobre todo cuando compartes y demás, o tienes que compartir, ves mucho más el día a día, ves mucho más los gustos, te hace sentir un poco más cercano. A diferencia de antes que el artista ya era como mucho más misterioso, que no se enteren de... Antes los artistas no iban al baño, o sea... Claro, es verdad. Son inmaculados, ¿no? Y ahora es un poco más... Sí, porque antes no podías ver su día. Y ahora todos los artistas estamos subiendo, bueno, los artistas y cualquier persona. Claro. Está subiendo todo el día, pues ahora estoy yendo a comer, ahora estoy yendo de aquí, ahora a la playa, ahora a la piscina, ahora en el trabajo, ahora no sé qué. Entonces, te acercas mucho a las personas y entienden mucho tu vida. Claro. Es mucho más cómodo, porque ya no te endiosan tanto. Ajá. Y luego también se piensan que son más amigos, o sea, la gente que te escucha a los fans, como que se acercan, te abrazan enseguida y no saben si tú estás en un día malo que dices o si estás enfermo. Y a lo mejor estás enfermo y te están abrazando ahí y dices, pues por Dios. Tengo el bicho. Claro, claro. Y por culpa de las redes también un poco, pero bueno, es fantástico el acercamiento que hay ahora. No, y ha sido muy bueno porque también el tema de redes y este acercamiento sucede entre artistas. Creo que sí han salido también colaboraciones a final de cuentas, porque conoces a alguien, súper fácil seguirlo, ves rápido como su música y decir, ah, me gustaría hacer una colaboración, que creo que esto está padre. Mira, yo estuve grabando hace poco también con otro artista de aquí mexicano, con Mario Bautista. Ajá. Y estuve grabando, de hecho, tienes un aire a Mario Bautista. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Cállate. Muchas gracias, pero aquí es muy fan. ¿Tengo un aire a Mario Bautista? Ah, un poquito, un poquito, sí, sí, sí. Yo se lo veo, yo lo veo. Está bien. Y fue además porque estábamos, o sea, le digo en Instagram, le dije, estoy en México, ¿dónde quedamos? Me dijo, ven a casa a cenar. Y estuvimos grabando ahí. ¿Y qué cenar? Bueno, ahorita me cuentas. Mejor, espérate, porque me andan conectado con el tiempo. ¿Qué te parece si presentas tú el güey? No a Mario Bautista, la canción. O sea, es que soy ahí como, presentas al güey. Y dije, ah, no, está medio trique ahí. No, preséntala tú. Vale, esto es el güey, no es Mario Bautista, es una canción mía con Sofía Reyes. Yo soy Zoilo y espero que la disfrutes. Un saludo y dentro música. Eso es, vamos con esto aquí en 89.7 FM. Ay, muy bien. Nosotros acá echando chal, seguimos aquí con Zoilo. Ahí están yendo de fondo, está Mon Amor, que ahorita lo platicábamos. Es justo donde, por lo que te conocimos, pero me estabas diciendo que es la primera canción que hiciste. Es la primera canción que hice. La primera canción que me senté a componer. Tardé cinco minutos, o sea, no tardé mucho más. Y la primera canción que decidí con un amigo mío que él hacía beats, hacía música. Dije, venga, vamos a grabarla. Y fue la primera que hicimos. Es verdad que pasó por 50 estilos distintos. Ok. Hasta que al final llegó a ser lo que todo el mundo conoce. Pasaron hasta por corrido tumbado, ¿no? No, aún no lo conocía porque no había, con el sueldo de cocinero no me daba para venir aquí. Esto era, justo lo estábamos diciendo, que tienes historia de película. Historia de película. Historia de película, porque es así, eras cocinero, entonces cantabas tú entre ollas y sartenes. Entre ollas y sartenes yo cantaba canciones, sí. Ok. Sí, sí, sí. Y te decía, ¿qué tan buen cocinero eres? Pues yo creo que es bastante bien. ¿Eres mejor cocinero que cantante? Yo es que lo he dicho siempre, yo no sé cantar. Yo no tengo ni idea de cantar. ¿Eres el mejor cocinero? No, lo que pasa es que yo soy, no, y cocinero tampoco. Yo no he estudiado cocinar. ¡Váganme, Dios! O sea, yo lo que pasa es que soy el mejor farsante del mundo. Ah, muy bien. No sé qué hago aquí, engañado a todo el mundo. No, está muy bien, porque eres el mejor para algo, el mejor para... Exacto, para eso sí. Es como cuando me dicen a mí también, tú no sirves para nada. Y digo, claro que sí, sirvo de mal ejemplo. O sea, cuando la gente te dice, tú no sirves, sí, de mal ejemplo, sí. Bueno, ahora has descubierto un nuevo talento, puede ser el doble de Mario Bautista. El doble de riesgo, estaría muy bien. Si estuvieran anfetaminas, Mario Bautista. No, 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 no. El bad picture of... Yo sé si ahora no puedo dejar de ver a Mario Bautista en ti. ¿Vale? ¿En serio? En serio, en serio. Esto es para que la gente que no me conoce se imagine lo guapo que soy. O sea, pueda pensar que tengo un parecido a Mario Bautista brutal. Pero bueno, oye, espera, estábamos en las... En las colaboraciones y más, Sofía Ríos y demás. Cuéntame también de... Ah, cuéntame de esto que acabamos de oír, del güey. Del güey. El güey nace después de una ruptura. Ajá. Justo lo dejo con mi expareja. Y vengo a México a dar una serie de conciertos. Termina un concierto, el más grande que hice aquí en México, que fueron como 6.000 personas en Monterrey. Ok. Bastante, bastante bien. Y nada, justo después de eso, pues vas al hotel. Ok. Y después de haber cantado delante de 6.000 personas coreando tu nombre, estás solo en la habitación. Ajá. Con una guitarra y ya. Y nadie más. ¿Encuerado? ¿Encuerado? Sí, sí, sí. Con una bocella de vodka al lado. Una botella de... No, tequila. Ah, tequila. Bueno, soy más fan del mezcal. Ah, bueno, claro. Botella de mezcal encuerado. Botella de mezcal encuerado con una guitarra al lado. Acordándote de tu expareja. Nadie te escribe. No te ha dicho nada. Porque en España, además, son las 3 de la mañana. Entonces, nadie te ha dicho nada por WhatsApp. Nadie te habla por Instagram. Estás solo. ¿Te acuerdas de esa relación? Cogí la guitarra. Cogí del verbo... Ajá. Sí, no te preocupes. Porque es que estando encuerado y cogiendo una guitarra. Ya sé. Es una imagen un poco... Acordándote de tu ex... Sí, no, no, no. Con guitarra. Está, está. Pero bueno, agarraste la guitarra. Agarré la guitarra y la verdad es que la letra vino sola como si ya estuviera escrita y yo la hubiera encontrado. Porque sí que es verdad que tardé muy poquito en componerla. Ok. Al día siguiente le escribí a Estefano Bieni, que es el productor. Le dije, oye, tengo una canción que se va a llamar El Güey. Ajá. Y quiero grabarla contigo porque quiero que sea con un productor mexicano. Ok. Y enseguida fui para su estudio, grabamos el tema y cuando lo teníamos terminado me dijo, tenemos que llamar a Sofía Reyes para que ponga su parte y sea la chica a la que le pides perdón con esta canción. Ok. La llamamos, le encantó y en un par de horas se plantó en el estudio y ahí estaba el tema grabado. Sofía es una reinaza aparte. Sofía Reyes es una reina, sí. No. Sí, sí. Oye, ¿sabes que se llama Úrsula? ¿Te dijo? No me dijo. Su primer nombre es Úrsula. No me dijo. ¿Cuál te gusta más? Sofía. A mí Úrsula me gusta mucho. Sí. Digo, Úrsula Reyes, digo, ¿cómo estás? No me dijo, no me dijo. Pero no te dijo. Para que la próxima vez que la veas. Y si me dijo, yo daba mucho mezcal encima. Eso puede ser también. Oye, ya nada más para cerrar de todas maneras, cuéntanos de lo que viene. Bueno, pues hemos hablado del güey, hemos hablado de Beber por Beber con Gemeliers que salió hace un par de días. Ajá. Y la siguiente, Pati Cantú y Jiménez Lasariñanas. Estás acabando con todo lo mexicano, ¿eh? Estoy acabando con todo lo mexicano. Me falta el regional. Amo el regional. ¿Has nacido en otra época? Estarías cantando con el piporro, ¿eh? Uf, yo sería feliz. Yo sería feliz. De hecho, estamos a punto de grabar. Bueno, de grabar. Estamos a punto de publicar un disco. Bueno, a punto. Sale en septiembre, octubre. Ajá. Y hay un par de canciones que son, una es un correo tumbado y otra es del regional mexicano de banda. Así que, muy feliz. Qué bueno. Vamos a México. Está bueno. Soylo. ¿Dónde se enteran de esto y más siempre? Pues en cualquier red social en la que a lo mejor esté atento porque soy muy malo para las redes sociales. Ok. Entonces, sí, me acuerdo de ponerlo en Instagram, seguro. Ok. Y si no... Es tu red favorita. Es mi red favorita. Muy bien. Sí, porque TikTok nadie le entiende. Yo no lo entiendo. Yo no puedo. He intentado hacer TikToks ahora. Me inventé un tren con la canción de Beber por Beber y soy pésimo. Muy malo. Pésimo. Aquí también. Tratamos de no bailar. Pero bueno. Ahora si queréis os enseño el baile que hice yo. Me parece muy bien. Soylo, muchísimas gracias ahí que te siguen y mucha suerte también con esta rolita. Felicidades por practicar tú. Muchísimas gracias. Y demás. Y pues bueno, ahí estará pendiente y suerte en más presentaciones acá. Sí, salvemos. Órale, pues. Venga, de ahí nosotros vámonos. Mientras, con más música, llega esto de Dana Paula. ¿Te gusta, Dana Paula? Me encanta la Paula. Estuve grabando con ella y no salió nunca. Pero, Dana, hola. Si me estás escuchando, hola. Luego, ahora te escribo. Exacto. También porque ya acabes con todo. Claro, ya está. Y bueno, si no sale la de Mario, pues te escribo a ti y ya la hago contigo. También. Que es parecido. Soy Mario Bautista Gordo, entonces no pasa nada. Vámonos con esto. Se llama Un Trago. Aquí en Oye89.7 FM. ¡Suscríbete al canal!